Si te gusta esta clase de contenido, no te olvides de dar un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Todos los derechos de los personajes a sus respectivos creadores. Capítulo 6 Entonces se aferraron a mi viejo celular. Sin embargo, no estoy seguro de que funcione fuera de esa escuela. Incluso tiene mi total de puntos. Y en cuanto a mi lista de contactos. Después de la interacción del equipo con Reo, Nahi y Zanteksu, Ayanokouji cenó con Raichi e Isagi y finalmente usó sus tres puntos para comprar un teléfono celular. Se tomaron los puntos y de una ranura salió un teléfono. Lo que desconcertó a Ayanokouji fue que era el mismo teléfono que usaba en la escuela y estaba completamente cargado y también venía con un cargador. Ahora que estaba dentro del baño mientras todos los demás dormían, decidió llamar a Kei. No es tan tarde para poder levantarse. El teléfono sonó y sonó durante un rato. Era demasiado bueno para ser du... ¿Kaki y yo? Hola, soy yo. Ha pasado un... Escuchando un leve llanto. En el otro extremo, Ayanokouji escuchó a Kei llorando y completamente echó un desastre. Lo siento por la falta de contacto. Acabo de recibir mi teléfono. ¿De qué estás hablando de recibir tu teléfono? Te toma dos meses tomar tu teléfono y contestar mis llamadas, bastardo. La escuela no permite el contacto con el exterior, pase lo que pase. Necesitaba tiempo suficiente para reprogramar mi teléfono para poder responder y recibir llamadas de los estudiantes de ANS. Tomó dos meses. Mentir sobre esto fue la elección más inteligente, ya que no podía explicar que me uní a un proyecto de fútbol llamado Blue Lock para convertirme en el mejor delantero del mundo y hacerlo creíble. Yo, pensé que acabas de seguir adelante. Estoy tan feliz en este momento, Kei dijo. De todos modos, te llamaré todos los días a partir de ahora. Estoy bastante ocupado, así que solo podemos hablar por la noche, si estás de acuerdo con eso, obvio. ¿Qué ocupa todo tu tiempo? ¿Es tu nueva escuela? ¿Estás en algunos clubes o algo así? ¿O es alguien más con quien quieres pasar el tiempo? Kei dijo algo celosa. Se podría decir que estoy en una academia que es muy estricta. Y es una escuela de chicos, así que no tienes que preocuparte de que encuentre a alguien más. Esperaré a que te gradúes. Oriquita debería llevarlos a la clase A. Lo dudo. Pero eso no importa ahora. Por fin puedo volver a hablar contigo. Un, tú también me extrañaste. Kei preguntó algo ilusionada. No lo hice. ¿Eh? Kei se quedó en blanco y no dijo nada. Solo estoy bromeando. Amo. Kei hizo un puchero como si el chico estuviera frente a ella. Hablaron durante otra media hora hasta que Ayano Kouji decidió dar por terminada la noche. El equipo Z entrenó entre sí por la mañana, excluyendo a Kwon que no quería tener nada que ver con ellos. Lemon, el nuevo líder del equipo, orquestó otra reunión del equipo para hablar sobre el equipo al que se enfrentan y sobre su situación actual. El partido 9 terminó en empate, con Nico del equipo y anotando el empate contra el equipo W. Como resultado, el equipo Z ahora está en tercer lugar. Y el único fósforo que queda en nuestro edificio es nuestro juego final. Si empatamos, no avanzaremos por nuestra peor diferencia de goles. Entonces, en resumen, necesitamos ganar para sobrevivir. Eso es todo al respecto. Oye, Kwon está escuchando esto. ¿Debería matarlo? Raichi protestó molesto. No tiene sentido. Eventualmente tendrá que trabajar con nosotros si quiere sobrevivir. Ni siquiera es el máximo goleador en este momento. Se enfrenta a la eliminación junto con el resto de nosotros y no es lo suficientemente bueno como para anotar por sí solo. Kiyotaka dijo sin siquiera mirarlos. El rostro de Kwon se contrajo pero no dijo nada. Pero hombre, es un milagro que el equipo y saliera con un empate. Y Garashi dijo. Ahora que lo pienso, ¿era Nico el tipo de persona que toma goles él mismo? Chihiri dijo. Se inspiró en cierta persona. Bachira dijo mirando a Isagi que estaba sonriendo. Entonces, para algunos, perder los hace más fuertes, Isagi pensó. De todos modos, pasemos a los jugadores clave de nuestro oponente final, el equipo V. El trío ha marcado 18 goles en 3 partidos, gracias a sus estúpidamente buenas habilidades de ataque. Tsurugri Zantetsu, 5 goles. Mikage Reo, 6 goles. Y el máximo goleador de su equipo, Nagise Ishiro, 7 goles. Si no evitamos que marquen, no podemos ganar. Lemón dijo preocupado. Nagise Ishiro, me pone de los nervios. Ganaré. Isagi siguió en sus pensamientos. Más tarde en esa noche, Ayano Kouji estaba enviando mensajes de texto a Kei sobre su día y lo que estaba haciendo en la escuela. Todos terminaron de cenar y era hora de irse a dormir. Bachira le sacó la lengua y le hizo una mueca a Isagi. Estaban jugando a las charadas pero solo con expresiones faciales. Esa es una cara de podemos ganar nuestro próximo partido. Isagi dijo elevando su voz. Es la cara de me duele la barriga. Y Garashi hizo lo mismo. Es una cara de me pregunto cómo estará la abuela, Gagamaru lo dijo con su tono habitual. Bachira se cruzó de brazos. Error. La respuesta. Es una cara de a qué sabe la lluvia. ¿Cómo vamos a conseguir adivinar eso? Isagi dijo. El juego hermano su ánima. ¿Qué es esta cara? Es muy difícil. Y Garashi dijo con frustración. ¿Qué diablos están haciendo todos ustedes? Ustedes tienen que concentrarse. Lemón dijo regañándolos. H.M., una cara de, estoy seriamente enojada. Bachira dijo para molestar. Esta cara no es una pregunta de prueba. Lemón dijo molesto. Mientras que todos estaban jugando. Kiyotaka recibió una foto de Kei, donde ella estaba en sus sábanas diciéndole buenas noches. Para siguiente responderle con lo mismo. Oh, ¿qué tenemos aquí? Arrebatar. Tomando el teléfono de Ayano Kuhi, Naruaya corrió por toda la habitación mostrándoles a todos la foto que Kei le había enviado. De todos, Kunigami tuvo una leve hemorragia nasal por razones desconocidas. Oh, se ve mejor de lo que pensaba para alguien como tú. Eres afortunado. Chihiri dijo sorprendido. Devuélvele el teléfono a Ayano Kuhi. No deberíamos ver eso. Y Sagi le dijo en forma de reclamo. Pero no me persigue. Naruaya dijo sonriendo. No te estoy persiguiendo porque no quiero arriesgarme a dañar mi teléfono. ¿Te importa regresarlo? Mirando directamente a los ojos de Ayano Kuhi, el divertido Naruaya pensó que iba a desaparecer en un abismo oscuro. Le devolvió su teléfono y se acercó a su saco de dormir. Gracias, no quería hacer algo que te lastimara. Ayano Kuhi, das bastante miedo, ¿verdad? Bachira dijo acercándose a su cara. No me llamaría aterrador. Su nombre es Kei, ¿verdad? Chihiri dijo. Puedes llamarla por su apellido, Karuizawa. Decidimos que solo el uno al otro nos llamaría por nuestro nombre de pila. Entonces, ha sido tan lejos. Kunigami dijo volviendo a lo que él le llamaba juego. Mira este semental falso total. Apuesto a que si él pide un desnudo, ella lo enviará, jajaja. Raichi dijo divertido. ¿Por qué no probamos eso? Igarashi dijo mirando a su compañera. No. Kiyotaka respondió secamente. Kun estaba acurrucado en la esquina de la habitación al lado de su saco de dormir. Raichi, después de su divertida conversación con Ayano Kuhi, lo miró fijamente. Espera. Todavía no he perdonado a este tipo. Se arrodilló y estuvo al nivel de los ojos de Kun, quien no dijo una palabra. Raichi, enfurecido, lo estranguló. Vas a contarle las habilidades a alguien más otra vez, ¿no es así? Eh. Empecemos por darle golpes. Eso funciona para mí. Igarashi dijo preparando sus puños. Hagámoslo. Naruaya dijo emocionado. Déjalo. Lo vas a lastimar. No podemos jugar de once contra el equipo V con él lesionado. Isagi dijo intentando detener todo. Kun se enojó y escapó del estrangulamiento. ¿Eres estúpido? ¿Por qué trabajaría contigo? Porque ahora no tienes elección. A menos que quieras irte con el resto de nuestro equipo, jugarás mañana. Ya me he asegurado de que no pasarás como el máximo goleador, así que deja de actuar como un mocoso y comprometete. No tenemos que gustarnos. Solo tenemos que ganar, Kiyotaka dijo monotonamente. ¿Por qué te preocupas tanto por el equipo si eres el máximo goleador? Solo pasarás por defecto, Kun dijo molesto. No hay otra razón además de querer ganar. Este partido pondrá a prueba nuestras habilidades hasta el límite. Si ganamos, demuestra que somos mejores y si perdemos, muestra que no lo somos. Es así de simple. Todos ustedes no son un equipo. Eres solo un grupo de belgistas en esto solo para ellos mismos. Y no puedes jugar al fútbol solo. Lo sé mejor que nadie. Kwon dijo. ¿Qué quieres decir? Kunigami preguntó. He estado trabajando muy duro para hacer realidad mi sueño de ganar la Copa del Mundo. No puedo dejar que termine aquí. Ya no quiero perder por culpa de mis compañeros. Conseguiré un gole y pasaré por mí mismo, Kwon dijo. ¿Puedes, cabrón? Ningún traidor jamás ganará una Copa del Mundo, Raichi le contestó molesto. Oh, ahora que lo pienso, si dos máximos goleadores tienen la misma cantidad de goles, ¿quién pasa? Bachira preguntó. Si no recuerdo mal, el que menos tarjetas amarillas tiene, Chihiri respondió. ¿Y si están amarrados ahí también? Bachira hizo otra pregunta. Se encendió una pantalla y no era otra que... Ego. El que tenga la clasificación más alta en Grulog pasará. Hola, ha pasado un tiempo. Ego Himpachi aquí. Si el equipo pierde y tus objetivos y tu cuenta justa son los mismos, el jugador mejor clasificado sobrevivirá. Las nuevas clasificaciones se mostraron en la pantalla y los números también cambiaron en los uniformes. Kwon miró hacia arriba para ver a Yanokouji aún manteniendo su rango número 1. ¿Por qué a Yanokouji sigue siendo el número 1? Él anotó un rol flojo y yo anoté 2 en el último partido. Kwon le preguntó enfadado. ¿Por qué ese bastardo es el segundo en llegar a la cima? Debería estar fuera de ella por lo que hizo. Raichi le reclamó. En la primera selección, la puntuación es lo único que se valora. Y lo que hizo no va en contra de las reglas. Pero déjame decirte esto, Kwon Watan, como delantero eres lo más bajo de lo más bajo de lo bajo. Básicamente eres una mierda. Ego dijo mientras se ajustaba sus lentes. Con esto, todos se sorprendieron y la ira de Raichi se desvaneció. Puedes sentir que sobreviviste a una situación de vida o muerte, pero fue por pura suerte. Tu obra no tenía valor alguno. Los mejores delanteros del mundo deben ser capaces de reproducir sus goles. ¿Preguntaste por qué no estás en la cima? Te diré por qué en este momento. Es porque algunos objetivos fortuitos como el tuyo nunca se pueden reproducir. Ayano Kouji se ubica en la parte superior del equipo porque en cada uno de sus juegos ha podido usar algo que el resto de ustedes aún no ha captado. También es la razón por la que muchos jugadores pueden marcar esos goles únicos y por la que los goles de Kwon no tienen valor. Sonrió ampliamente. Continuó hablando. Esos goles fueron marcados por pura suerte. Lo que todos necesitan es la fórmula para crear oportunidades de gol. Analiza cómo, cuando y en qué circunstancias tu arma te ayudó a marcar un gol. ¿A qué distancia estaba la meta? ¿Cuántos defensores había? ¿Dónde recibiste el pase? ¿Qué sentiste en ese momento? Interioriza cada detalle, luego reprodúcelo. Tu posicionamiento, sincronización, regate, tiro, idean una fórmula que te hará brillar al máximo. Los delanteros de fama mundial tienen sus propias fórmulas para anotar. Isagi miró desconcertado ante las palabras de Ego. Aún vives en el mar de las coincidencias. Eso no funcionará. Comprenda que sólo puede evolucionar una vez que haya aprendido la reproducibilidad. En un partido, sólo puedes esperar que sucedan irregularidades. Alguien que pueda probar su fórmula en un campo de batalla, así puede convertirse en el mejor delantero del mundo, que marcará goles, uno tras otro. No confíes en la oportunidad de ganar. Gana el juego porque estás destinado a hacerlo. Hasta entonces. La pantalla cambió a un temporizador, con su juego llegando en 24 horas. Ayano Kouji, ¿qué quiso decir Ego cuando dijo que habías hecho algo que no hemos podido conseguir? Isagi le preguntó a Kiyotaka. Se refiere a una fórmula para los objetivos. Nunca antes lo había pensado así, pero supongo que en el tiempo que he estado aquí, creé una fórmula para las metas. ¿Es la colocación de la pelota y la capacidad física? Bachirá preguntó. Debido a mi habilidad física, puedo golpear la pelota de la forma que quiera para marcar un gol. Respondió Parasiente hablar en su mente. No está exactamente mal, pero puedo decir que en cada uno de mis goles, la fórmula hacia mi gol ha ido mejorando. El primero fue un tiro libre en el que tuve todo el tiempo del mundo para analizar a mi oponente y su alcance. Y golpear la pelota perfectamente. En el segundo gol, mi cuerpo se movió primero y mi mente analizó la posición perfecta y disparé limpiamente. Finalmente, en el tercer gol, analicé instantáneamente la situación, salté y robé el gol de Kwon. La fórmula para las metas se deriva de un análisis rápido de las habilidades de una persona, y usando mis habilidades físicas y precisión para ejecutar. Esa es mi fórmula. Terminando su monólogo interno. Así que necesitamos descubrir nuestras propias fórmulas para las metas. Tengo conciencia espacial, pero eso por sí solo no puede crear metas. Necesito algo más, algo más. Si no puedo encontrar nada más que no puedo ganar. No podemos vencerlos. Y Sagi pensó. De todos modos, Kwon, no hagas nada en el próximo encuentro. Haz algo estúpido otra vez y realmente te mataré. No necesitamos que un bastardo como tú arruine nuestro partido con tu molesta jugada. Raichi dijo de forma amenazante. Y Sagi, en lugar de irse a dormir, sale de su habitación y se dirige a un lugar que solo los demás podrían especular. Y en cuanto al resto del equipo Z, se metieron temprano en sus sacos de dormir para dormir. Pero por más que intentaron, no lograron conciliar el sueño. 24 horas después. En el vestuario, momentos antes de su gran y último partido, Lemón repasó su plan de ataque para hoy contra el equipo V. Kwon permanecerá en el lado izquierdo delantero y no hará nada. Será como tener un jugador fuera. Debido a su velocidad y habilidad para disparar, Chihir y Ayano Kouji estarán entre bastidores con Kunigami en el medio para disparar. Bachira ocupará el medio campo e Isagi, Raichi e Igarashi anclarán la defensa. Naruaya y Igaramaru serán los laterales derecho e izquierdo. Las estadísticas ofensivas del otro equipo son increíbles, por lo que tendremos que confiar en una mentalidad defensiva y de contraataque. Con solo 10 de nosotros, esta es la estrategia más efectiva. Lemón dijo. Oye, Kwon, párate en tu esquina y sea anónimo durante 90 minutos. No interfieras ni trates de ayudarnos, basura. Raichi dijo con su voz gritona. Haré lo que tengo que hacer, Kwon respondió molesto. Este maldito bastardo. El otro equipo ya sabe que han terminado, por lo que deben bajar la guardia. Si aprovechamos eso, podemos ganar. Tenemos una oportunidad. Igarashi dijo animando al equipo. Si, hagámoslo. Es ahora o nunca. Naruaya dijo con determinación. Vamos, Chihiri dijo. Si, vamos a pasar, Isagi dijo. Ahora cambiado y listo para posiblemente su último partido, el equipo Z comenzó a caminar a través del túnel hacia el campo. Vamos a ganar, equipo Z. Lemón gritó. Sigi. Todos gritaron. Si no ganamos, se acabó. Toda mi carrera futbolística depende de este partido. Isagi pensó. Bachira puso su brazo sobre el hombro. Isagi, si perdemos hoy, no podremos jugar y volver a vernos. Bachira. Eso es demasiado triste, así que lo daré todo. Si, vamos a ganar esto, Isagi respondió. Todos se alinearon en sus posiciones para que comenzara el partido. Tenemos que atacar primero para construir algún tipo de base, Ayano Kouji empezó a analizar todo el campo junto a los jugadores. Finalmente, el juego comenzó con el pase de Reo a Naji. Estudiamos sus patrones. Y el iniciador de todos sus ataques, es Reo. Isagi dijo en su mente. Reo regateó a Isagi y penetró en el medio campo. Sin embargo, tan pronto como lo hizo, tanto Isagi como Bachira lo rodearon. Al ver esto, Reo le dio un pase corto a Zantetsu que estaba en la banda derecha. Su velocidad y aceleración hacen que sea imposible lidiar con situaciones 1v1, por lo que tanto Raichi como Naruaya convergieron para detener su ataque. Zantetsu, sabiendo que no podía disparar desde su posición, le dio un pequeño golpe a Naji. Pero Isagi y los demás predijeron esto y tenían a Igarashi allí para interceptar el balón, lo cual hizo. Y Isagi lo controló desde el cabezazo desplazado de Igarashi y ahora comenzó su contraataque. Ahora comenzamos nuestro contraataque. Bachira. Isagi pensó. Un pase corto fue controlado por Bachira mientras regateaba a un defensor cercano usando su talón trasero. Sin petuevar nuestra configuración defensiva, dedicamos solo unos pocos al ataque. Una defensa fuerte y un ataque rápido, es un super, pase largo, contraataque. Isagi dijo en su mente. Adelante, Ayano Kouji. Bachira dijo. Bachira lanzó un hermoso y rápido globo hasta el área de penalti del equipo contrario. Por supuesto, Ayano Kouji lo estaba esperando y vio exactamente donde caería la pelota. Es perfecto. Tengo ganas de volar, Kiyotaka se dijo a sí mismo. Algo chisporroteó en Ayano Kouji cuando un chorro de sangre goteó de su ojo izquierdo. Corrió hacia adelante y saltó alto en el aire, en un territorio que solo él podía alcanzar. Dios, él puede saltar alto. Vimos tu cinta. Solo puedes marcar con la pierna derecha. Tenemos todo el lado derecho bloqueado. Los otros jugadores dijeron. ¿Quién dijo eso? Kiyotaka respondió con otra pregunta, confundiendo a los demás. Al escuchar esto, Ayano Kouji contorsionó su cuerpo y golpeó la pelota en el centro con su pie izquierdo, rompiendo la pelota a través de la red de la portería. El portero, completamente desconcertado por su ajuste en el aire, se zambulló al otro lado de la portería. Ayano Kouji aterrizó y rodó por el suelo y se levantó y miró al defensor. No pensé que iba a tener que decírselo a nadie, pero soy ambidiestro, Kiyotaka dijo ebosando una épica postura para los demás. Gol. Todo el equipo Z gritaron de felicidad por el primer gol. Equipo V0 contra equipo Z1. Ego en su habitación sonrió ampliamente. Increíble. Así que ya está entrando en esa etapa de su juego. Felicitaciones al equipo Z por crear su primera reacción química, Ego dijo con emoción. Eso fue increíble, Kunigami dijo. Bachira, buen pase, Kiyotaka le felito con su pulgar arriba. Bachira sonrió. Parece que hice bien en arquear el pase así, jejeje. Ayano Kouji, tu ojo. Isagi le señaló con su dedo. Al escuchar a Isagi, revisó su ojo y vio que una gota de sangre se escapaba de su ojo izquierdo. Oh, extraño. No siento nada, sigamos. Todo el equipo celebró. En cuestión de minutos, ahora tenían un gol de ventaja contra el mejor equipo de su edificio. Kun miró con horror como Ayano Kouji ahora tenía cuatro goles. Se acabó, estaba completamente derrotado y ahora tenía que aceptar el hecho de que todo el equipo sería eliminado o todos pasarían. Reo llevó el balón hasta la mitad de la cancha. Así que ese es Ayano Kouji Kiyotaka. Supongo que es por eso que ese tipo aburrido y tonto nos estaba advirtiendo que no lo dejáramos anotar. Él es bastante bueno. Aunque no tan bueno como tú, ¿verdad, Naji? Compararme con él es una molestia. Solo haré lo que me digan, Magia respondió con pereza. Así que vamos a replicarlo. Corre hacia abajo y te abriré el camino, Reo dijo dando una pequeña risa. Si eso es lo que quieres. Comenzando el saque inicial en el medio, Reo se quedó con el balón y lo pasó por el medio campo, lo que le dio a Naji tiempo suficiente para correr por el medio sin control. Que alguien se suba a Naji. Y Saji gritó. Está bien. Hagámoslo, Naji. Reo dijo. En un movimiento rápido, Reo le dio un pase duro, largo y crudo a Naji, quien ahora estaba entre Raichi y Naruaya. ¿Están copiando nuestro contador de muertes? No, eso es imposible. El pase también está desviado. Perdió el pase. Como si el tiempo se detuviera, los ojos de Naji se contrajeron y saltó por puro reflejo, extendiendo su pierna derecha y controlando la pelota al instante sin perder velocidad. ¿Lo controló? Eso es realmente injusto. Una pelota golpeada tan cruda y rápidamente con ese giro no puede detenerse tan perfectamente así. Realmente es un monstruo, Kiyotaka dijo sorprendido. ¿Qué es exactamente esta criatura? Y Saji pensó. Mientras el balón descendía maravillosamente, Naji lo voleó justo a través del agarre de Lemón con su pie derecho, anotando un super gol en respuesta al de Ayano Kouji. Equipo W1, equipo Z1 eso fue fácil. ¿Por qué le dieron tanta importancia a anotar un gol como ese? Naji expresó con aburrimiento. Y Saji y Bachira sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. ¿Mirarías eso? Ni siquiera pude terminar mi análisis sobre él ya que hizo ese gol tan rápido. Me pregunto si tengo reflejos capaces de copiar una técnica tan perfecta. Bueno, solo tendremos que ver. Ayano Kouji se dijo a sí mismo. Fin del capítulo.